Saludable y deliciosa ensalada de lechuga y aguacate. En una ensaladera combinamos una lechuga batavia cortada en trozos, una zanahoria rallada, dos tallos de cebolla cortada en julianas, dos aguacates cortados en cubos. Como aderezo agregamos tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen, dos cucharadas de vinagre blanco y sal al gusto. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Somos Que Rico Recetas.